El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión Sube el tono político por señalamientos del expresidente Gaviria contra gobierno Duque Dice que no es posible distinguir entre temor, subordinación o simple complicidad con Estados Unidos Canciller dice que no hay ni temor, ni subordinación, ni complicidad con gobierno de Estados Unidos Altas cortes dicen que seguirán ejerciendo autonomía e independencia de cualquier influencia ajena Reaparece exfiscal Eduardo Montealegre y lanza duras acusaciones contra el senador Uribe Otro exguerrillero de las FARC asesinado Grave atentado en el Catatumbo, dos muertos y nueve heridos Vía ya no seguirá cerrada, hay alerta por nuevos derrumbes Otro golpe a la oposición en Venezuela Chavismo quita inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados Sistema maligno en WhatsApp Denuncia ataque cibernético Inés María Zavaraín y Margarita Ortega Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión Las afirmaciones del expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal Sobre una supuesta alianza entre los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos para presionar a las altas cortes Desataron hoy una tormenta política en el país El pronunciamiento del expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal Se da en momentos en los cuales las altas cortes están siendo presionadas desde diferentes sectores Amenazas de muerte, retiro de visas, coerción, supuestamente por las decisiones que tienen en sus manos Como la decisión sobre si el gobierno nacional puede volver a utilizar el glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos O la JEP en relación con la extradición de Jesús Santrich, exguerrillero de las FARC El expresidente Gaviria manifiesta que está sumamente preocupado Porque no solamente es la presión del gobierno Duque, sino ahora la de Estados Unidos No es verdad, como lo han dicho los más altos funcionarios, incluido el jefe del Estado Que nada se pueda hacer frente a las decisiones de visa de Estados Unidos En una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno del presidente Duque Y la simple complicidad mutua La respuesta del gobierno no se hizo esperar La relación de Colombia con los Estados Unidos es una relación de cooperación En muchas áreas, toda vez que tenemos objetivos comunes No de temor, subordinación ni complicidad Y el jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, respaldó al gobierno Duque La Cancillería produjo un comunicado bien importante Sobre la manera transparente como procede el gobierno del presidente Duque En respeto a las Cortes Los partidos políticos dividieron opiniones en el Congreso Gaviria tiene toda la razón, en la época del Imperio Romano El Imperio Romano en varias partes del mundo ponía procónsules Y Duque es un procónsul del Imperio de Estados Unidos Esa es una acusación temeraria El gobierno de los Estados Unidos tiene una jurisdicción propia Y si ellos ven que hay alguien que se opone a su política pública de extradición Toman represalias Yo respaldo la autonomía y la independencia que deben tener las Cortes Pero no comparto que el gobierno haya sido cómplice No creo que esté promoviendo en manera alguna el que se tomen medidas en contra de las Cortes Por el contrario ha sido el intermediario para el diálogo Y hay que defender esas Cortes de cualquier intromisión Ya fue convocado en la Comisión Segunda del Senado un debate contra el Canciller El manejo que se le ha dado a este tema por parte del gobierno nacional Pues no ha sido el adecuado Yo creo que el pronunciamiento ayer del ministro de Relaciones Exteriores Pues no tiene sustancia ¿Convulsión en el mundo político por las acusaciones del expresidente Gaviria? ¿Complicidad del gobierno Duque con el Tetrum para afectar a las Cortes? Tras la polémica por el retiro de visas a magistrados Las altas Cortes pidieron respeto por la independencia de los jueces En un pronunciamiento conjunto del Consejo de Estado La Corte Constitucional y la Justicia Especial para la Paz De esta manera las Cortes se pronunciaron Después de que la Embajada de Estados Unidos Le quitara la visa a dos magistrados de la Corte Constitucional A Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo No es un problema de visas para magistrados Es un tema que inquieta La existencia de un contexto de presiones La presidenta de la Corte señaló Que no dejarán que la polarización del país Afecte sus decisiones Los jueces debemos Estar al margen De la politización del país Y con mucha mayor razón De la polarización Un hecho que llamó la atención fue la ausencia de la Corte Suprema de Justicia Apoyando a las demás cortes A lo que la magistrada respondió Nos dijo que ellos habían dado un comunicado de prensa Enfático Que ya informaba su posición Agregó que seguirán fallando con imparcialidad de independencia La fiscalía aseguró que no hay evidencia Que permita establecer que los magistrados De la Corte Constitucional Fueron víctimas de chuzadas El fiscal delegado ante la Corte Fabio Espitia Indicó que las empresas de telefonía celular Corroboraron Que no hay rastros de interceptaciones A las líneas de los togados Reapareció el exfiscal general Eduardo Montalegre Y lanzó duras acusaciones Contra el senador Álvaro Uribe Asegura que el entorno del expresidente Quiere incriminarlo en la investigación Por el cartel de la toga No nos vamos a dejar intimidar Por las amenazas sistemáticas De Álvaro Uribe Vélez Y su entorno de violadores a los derechos humanos Así contestó el exfiscal Eduardo Montalegre A los señalamientos hechos desde la comisión de acusación Por parte del representante investigador Eduardo Rodríguez Quien ordenó realizar una indagación en su contra Y del exvicefiscal Jorge Perdomo Montalegre negó cualquier conexión Con el exfiscal Luis Gustavo Moreno Pretender vincular nuestros nombres Con los graves hechos del cartel de la toga Es una infamia descomunal El exfiscal atribuye la decisión De la comisión de acusación A las investigaciones que realizó en su administración Deseamos igualmente recordar El montaje que develó La honorable corte suprema de justicia Contra la investigación Y el proceso que se adelanta Contra Santiago Uribe Vélez Por el que fue llamado a indagatoria El hoy senador Álvaro Uribe Vélez Montalegre anunció que denunciará A Eduard Rodríguez Y ante organismos internacionales Al senador Álvaro Uribe Listo el proyecto de la comisión De investigación y acusación Que pedirá que el expresidente De la corte suprema de justicia José Leonidas Bustos Sea juzgado por tres delitos En el escándalo del cartel de la toga El representante investigador Eduard Rodríguez aseguró Que José Leonidas Bustos Lidera una empresa criminal En la corte suprema de justicia Para amallar fallos judiciales Y el cual hoy se le dictó Resolución de acusación Por tres delitos Por concierto para delinquir Cohecho propio Y tráfico de influencias De servidor público Rodríguez compulsó copias A la comisión de acusaciones Para investigar a otros Supuestos implicados Presuntos actos delictivos De Eduardo Montalegre Jorge Perdomo Y el actual presidente De la sala de casación penal De la corte suprema de justicia Eider Patiño Para mañana fue convocada La comisión de acusaciones Para votar esta acusación En el día de mañana A las dos y media de la tarde Está citada La comisión de investigación Y acusación De la cámara de representantes Para que podamos tomar Una decisión de fondo Precisamente sobre este escrito Que ha presentado hoy El representante investigador El doctor Eduardo Rodríguez Si la acusación contra gustos Avanza en la comisión Será votada en la plenaria De la cámara Luego de conocer La compulsa de copias En su contra Para que sea investigado Por el cartel de la toga El magistrado de la corte Suprema de justicia Eider Patiño Pidió celeridad En el proceso Para demostrar su inocencia El magistrado Quien actualmente Es el presidente De la sala penal Sostuvo que respeta Las decisiones De las autoridades Colombianas y extranjeras Asumo la compulsa De copias Como la oportunidad Para aclarar Las versiones Que recoge sobre mí El proyecto De acusación Que fuera emitido En contra Del ex magistrado José Leonidas Bustos Martínez Además le pidió A la comisión De acusación Celeridad En las investigaciones Para poder demostrar Su inocencia El partido FARC Denunció El asesinato De otro De los excomandantes De la antigua guerrilla Que dejó las armas Para firmar la paz En Tuluá Valle del Cauca Fue asesinado Jorge Enrique Corredor Excomandante Del Frente 21 Quien en la actualidad Se desempeñaba Como coordinador De una zona De capacitación Y trabajaba En un proyecto productivo Con Naciones Unidas Otro atentado En el Catatumbo Norte de Santander El ataque Con explosivos Contra una comisión Judicial Dejó dos muertos Y nueve heridos En una acción Terrorista Fue atacada Hoy una comisión Judicial Encabezada Por el juez Municipal De Tibú José Gregorio Martínez Quien iba acompañado Por dos funcionarios Y respaldado Por uniformados De la policía Y el ejército La carga explosiva Fue ubicada Al paso De la caravana Al regreso De la diligencia Judicial En el kilómetro 15 Entre la cabarra Y Tibú Lamentamos la situación Que se presentó A 15 kilómetros De Tibú En donde Un juez Que estaba Revisando Un predio Una vez Regresaba De sus labores Fue atacada Toda la comisión Dejando como Saldo trágico Dos personas muertas El secretario Del juzgado Y un transeúte Tres soldados Heridos Y las cinco personas Que iban En la camioneta Heridas Entre ellas El juez Un vehículo De transporte Público Que transitaba Por el sitio También fue Impactado Muriendo Uno de los Ocupantes Chaqui Beltrán Secretario Del juzgado Murió También en el acto Tres soldados Y dos policías Resultaron lesionados Al igual que La abogada Shirley Gómez Las autoridades Tienen La versión De los supuestos Autores De este acto Violento El informe Preliminar Indica que puede ser Grupo residual De las FARC Pero que también Había un anuncio Del ELN Los heridos Fueron trasladados A Cúcuta En helicóptero Y a esta hora Se recuperan En una de las clínicas De la ciudad Sigue la emergencia En la vía Al Llano Que completa Dos días Cerrada Por los constantes Derrumbes Cientos de viajeros Duermen en sus vehículos A la espera De que mañana Miércoles Continúen los trabajos De remoción De escombros Este es el panorama En la salida De Bogotá Hacia Villavicencio Por lo menos 1400 vehículos Están represados Por cuenta De los deslizamientos Registrados En el corredor vial No se sabe Ni a qué horas Ahora Tienen aquí Espere y espere Y ya estamos Desesperados Pero aquí Para ya no Dan vía a nadie Entonces que también Nos den colaboren Porque estamos Desde la noche Desde las 7 de la noche Cientos de viajeros Llevan horas Esperando la reapertura Varios han tenido Que pasar la noche En sus carros O en los buses Como hemos hecho Dormir en el bus Bien maluco Que dormimos anoche Y pues esperando Sin cepillarnos Sin nada Baño tampoco Pero cuando nos vendieron El pasaje No nos dijeron Absolutamente nada Prácticamente me engañaron Porque a ellos Lo que les interesa Es vender los pasajes Como sea Y que la gente Se quede aquí Los conductores De vehículos de carga Aunque acostumbrados A los cierres Ya empiezan a perder La paciencia Pues pasan las horas Y los productos Se están perdiendo ¿Qué llevo ahí en el camión? Verdura Claro se daña Todo lo que es Va para el guaviare El coviante Nos tiene Arruinados Los deslizamientos Que tiene encerrada La vía desde ayer Han generado Pérdidas millonarias Para el departamento Del Meta Estamos hablando Que diario Es más o menos Unos 15 mil millones De pesos Lo que deja De recibir El departamento Unos productos Que se pierden Por ser perecederos Estamos hablando Que temas como ganadería La merma Es más o menos De unos 4 mil millones De pesos La vía sigue bloqueada En el kilómetro 58 Y 64 Por caída De lodo y piedra Esta tarde Fueron suspendidas Las labores de remoción Por las fuertes lluvias Que generaron caída De material No sabemos Que está pasando Con los dineros Que se están invirtiendo En esta vía La vía Llano Completa más de 30 horas Cerradas Se espera Que mañana En horas de la tarde Se habilite el paso Se complica La situación En Medimás El gobierno Acusó a la EPS De incurrir En retrasos En la entrega De información Sobre servicios Prestados Que le ha sido Solicitada A la EPS Para autorizar El descongelamiento De giros A 48 clínicas Y hospitales A Medimás Por orden De la supersalud La administradora De los recursos Del sistema De seguridad social En salud Adres Les exó giros Por 44 mil millones De pesos A 48 clínicas Y hospitales Que hacen parte Del mismo grupo Medimás Como medida cautelar Para validar los pagos Tomé una medida cautelar En la superintendencia De retener los recursos No es cierto Que no se los vayamos A entregar Lo que queremos Es que certifiquen A quien le están facturando Que esa facturación Sea real Que lo causado Se le pueda girar A los proveedores Eso es para proteger La red pública Y privada Hoy Medimás En un comunicado Pidió el descongelamiento De esos recursos Argumentando Que el no pago Ha producido El cierre de servicios Esta noche El ministerio de salud Señaló Que Medimás Ha incurrido En retrasos En la entrega De información Situación Que se ha visto reflejada En los tiempos Para que mejore El flujo De recursos La super salud Advirtió Que aún así La EPS Debe garantizar Un servicio Con calidad Con calidad Y oportunidad El ministerio De salud Reveló Que más de 700 mil Personas En el país Consumen Habitualmente Sustancias Psicoactivas El consumo De drogas Se ha disparado 53% Hace 5 años Había 484 mil Consumidores Hoy la cifra Subió A 744 mil Una De cada 70 personas Consume drogas Y la principal Preocupación Es que se encuentran En la edad estudiantil Se detectó Un alto consumo En el eje cafetero Rizaralda Putumayo Y Caquetá Hay que hacer Un trabajo Específico Donde ya existe Un riesgo Explícito Para buscar Incidir De nuevo O en demorar Ese consumo Problemático Ojalá En evitar El gobierno Nacional Trabaja En temas De prevención Del riesgo Hemos priorizado 12 territorios 12 departamentos Donde esto es El principal problema De salud pública O el segundo Nicolás Maduro Se ha quedado solo No duerme bien Por el temor A que lo saquen Del poder Bien sean Sus propios compañeros O las acciones Que prepara Estados Unidos Aseguró Hoy en Bogotá Mauricio Claver Carón Asesor de seguridad Del presidente Donald Trump Durante su participación Hoy en uno De los paneles Que sobre la situación De Venezuela Se realizó En el marco Del encuentro De la organización Concordia De las Américas El consejero De Trump Mauricio Claver Carón Reveló Que Nicolás Maduro Se esconde En un búnker Porque hasta Su cuerpo De seguridad Le pide Que no salga A la calle Nicolás Maduro No puede dormir Tranquilamente En Caracas No confía En nadie No existen Maduristas Yo puedo contar A los maduristas Con una mano Y me sobran dedos Eso es insostenible En ese sentido El funcionario Ratificó Que por orden Del presidente Donald Trump Todas las alternativas Incluyendo la militar Están en la estrategia Para que Maduro Abandone el poder Tenemos todavía Una amplitud De medidas Que se pueden tomar Obviamente Cuando se habla Medidas militares Esas también Tienen una amplia red Y una amplia magnitud Todas están Bajo consideración Todas se adaptan A los eventos Todos se adaptan A los tiempos Pero lo más importante Es el elemento De la sorpresa Durante otro panel En el encuentro De Concordia El embajador Venezolano Ante la Casa Blanca Carlos Vecchio Confirmó Igualmente Que la opción Militar Podría ser solicitada Por Juan Guaidó Nuevo golpe A la oposición Venezolana El chavismo Le quitó La inmunidad Parlamentaria A cinco opositores Que participaron En el fallido Alzamiento militar Del pasado 30 De abril La medida Fue anunciada Por la oficialista Asamblea Constituyente De Venezuela Tras una orden Emitida Por el Tribunal Supremo de Justicia Que acusa A varios legisladores De traición A la patria Esto ocurre El mismo día En el que La sede De la Asamblea Nacional Fue acordonada Por fuerzas De seguridad De Nicolás Maduro Ante la presunta Sospecha De una bomba Las autoridades En Ciudad de México Activaron un plan De contingencia ambiental Por los altos niveles De contaminación Que acechan la capital Tras los recientes Incendios forestales Con el propósito Hacele frente A los altos índices De polución Que acechan A la capital Mexicana Las autoridades Activaron un plan De contingencia ambiental Para proteger A la ciudadanía De la presencia De partículas Contaminantes Provocadas Tras una oleada De incendios El plan El plan Que haya sido Activado Unas cinco veces Este año Incluye evitar Actividades Al aire libre Permanecer En interiores Con las ventanas Y puertas cerradas Además De limitar La circulación De los vehículos Más contaminantes No obstante Algunas de las medidas Ya estaban en pie Desde el domingo Cuando se declaró Una alerta ambiental Tras dos días De un incremento Alarmante De los niveles De contaminación No obstante Hoy la calidad Del aire Es considerada Por los expertos Como muy mala Y a ello Responde la nueva medida Hasta aquí CMI Última emisión No se pierda La gran producción Todo por mi hija De lunes a viernes A las ocho de la noche Solo por el canal uno